Y bueno, para seguir con esto que pasamos todo el fin de semana y todo lo que es tradicional, los altares de muerto, ¿te ha pasado a ti algo cuando, o has escuchado algo de algún, cuando ponen los altares de muerto? Tengo miedo, sí, sí, por ahí tenemos unas anécdotas y se les cuento al ratito. Esto siguió dando de qué hablar, la presentación de los altares y nos invitaron nuestros amigos de la colonia Girasoles a presentar su altar que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. Y por cierto, felicidades, ganaron el segundo lugar y por ahí nos contaron que les ha pasado de raro al poner estos altares. Vamos a ver la nota, regresando, comentamos. En estas fechas y en estos días que estuvo el altar, pues varias cosas nos pasaron. Estas fueron las palabras de la señora Irma, habitante de la colonia Girasoles, quien contribuyó a la elaboración del altar de muertos en esta zona, ofrenda que atrajo a los difuntos. La comida se perdió, los platos amanecieron. ¿Cree que haya sido de los espíritus? Pues yo me imagino que si eran, según nuestras creencias, y más que nada ver la realidad en cómo se quedaron las cosas. Porque un animal, pues las hubiera tirado de todo, pero estaban los platos abajo sobre la cerrín. Ahí nos amanecieron los platos sin comida. Un animal nos hubiera roto todo, nos hubiera hecho destrozos, pero no hubo destrozos. Entonces, únicamente la comida fue la que se nos perdió. Mito o realidad, usted tiene la última palabra. Lo que sí es un hecho, es el reconocimiento de esta colonia por su trabajo, sacando el segundo lugar en el concurso de altares que llevó a cabo Casa de la Cultura. ¿Cómo es la organización? Más que nada, pues ya aquí todos nos conocemos. Somos una sección muy unida y nada más con decirles, ¿saben qué? Que necesito apoyo de ustedes para mandar a hacer una estructura, porque lo hacíamos un poco más chico el altar. Pero este año, como nos dijeron que íbamos a competir con las 12 colonias diferentes, entonces vamos a echarle canas. Entonces, tuve muy buena respuesta de mis vecinos, me apoyaron bastante y el resultado aquí está, en segundo lugar. Triunfó que seguramente también festejaron los difuntos recordados en esta ofrenda de la colonia Girasoles. Esta sección estaba dedicada a las batallas de Celaya. Si vamos por acá. En esta sección teníamos la explosión de Celaya, pero ya la cambiamos al rincón, que está en un bombero caído cuando fue la explosión de Celaya, un bombero caído que es Juan Manuel Segoviano. ¿Él vivía aquí en la colonia? No, no vivía, pero como somos de familia, que todos mis hijos son bomberos, y mi esposo, el comandante, tiene muchos años ahí en bomberos, lo que hicimos también, pues tomarlo en cuenta nuestro heroico cuerpo de bomberos. El señor Juan Bárcenas, que fue muy conocido, ustedes también lo conocieron, el Bigotes. Y de aquí para acá, pues ya son todos nuestros difuntos de aquí, de esta sección. Aquí está el hermano de la señora Irma, su papá, su mamá, su otro hermano, mi papá, varios vecinos, compañeros de esta sección. Con imágenes de Abe Guevara para Tardes de Café, Laura Álvarez. Pues qué interesante, bueno, corrijo, el concurso fue de Casa de la Cultura, pero el altar fue puesto en la colonia de Pirazoles. ¡Qué bello, Toni! Sí, esto que nos platican de repente los platos vacíos y cosas por ahí extrañas que pasaron, o que han pasado en otras ocasiones que han puesto los altares. Yo te platicaba que, bueno, cuando mi hermana estudiaba ya la carrera, le tocó poner un mega altar y pidieron una casa ya muy antigua ahí en el centro de la ciudad. Y en esa casa armaron el altar, muy bonito, pero durante el armado se les aparecía un niño, dicen que se veía un niño allá al fondo y que hasta les movía las cosas, les hacía algunas travesuras, ¿cómo ves? Ay, ya sé, también dicen que si dejas algo que le gustaba al impunto, de repente como que no aparece. A lo mejor eso fue lo que pasó con la comida y ahora se llevó el mole, se llevó la patita guapolota. Vienen por su tequilita y su cigarrito para pasar bien la fiesta, a ver dónde están. Muy bien. ¡Gracias!